El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que habría de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto a la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya en aquella época, Pablo veía entrar a la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Subrepliciamente y después con más descaro, el misterio de iniquidad hizo progresar la obra engañosa y blasfema. Las costumbres del paganismo fueron penetrando en la iglesia cristiana. Habiendo acesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino al cristianismo a principios del siglo IV hizo que el mundo se introdujera en la iglesia. Con esta maniobra parecía que el paganismo había sido vencido, sin embargo vino a ser vencedor. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser seguidores de Cristo. Esta unión entre paganismo y cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigante sistema de falsa religión es una obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos por sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanales, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado a Cristo, fue inducida a rendir pleitesía al representante de Satanás, el obispo de Roma. Al Papa se le han dado los títulos propios de la Deidad así como Señor Dios del Papa o Vicario de Dios. A la vez se lo ha declarado infalible. Muchos son hoy los que están dispuestos a rendirle homenaje. La Biblia declara en palabras de Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a él solamente servirás. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Escrituras, y es solo por medio de la usurpación que el Papa puede ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Los católicos han persistido en acusar a los protestantes de herejía y de separarse de la verdadera Iglesia, pero ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que una vez fue entregada a los santos. Satanás sabía que la Biblia capacitaría a los hombres a discernir sus engaños. Es así como Cristo venció en el desierto de la tentación con el escudo de la verdad en un escrito está. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que los hombres ignoren las Escrituras. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Y los sacerdotes y obispos sin principios interpretaban las enseñanzas de la Biblia para sostener sus mentiras. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la Tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría cambiar los tiempos y la ley. Y para dar a los convertidos del paganismo un sustituto para la adoración de los ídolos, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y reliquias. Para completar su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes. No te harás imagen ni ninguna esperanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y dividió en dos el décimo mandamiento para conservar la cantidad. Satanás también atentó contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para exaltar en su lugar el día festivo observado por los paganos, el venerable día del sol, el domingo. En los primeros siglos, el sábado verdadero había sido guardado por todos los cristianos. Sin embargo, para llamar la atención de los fieles hacia el domingo, este fue declarado día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. Satanás había inducido a los judíos a que recargasen el sábado de leyes absurdas que hacían de su observancia una carga pesada. De este modo, el sábado se fue despreciando cada vez más. En contraposición al sábado, se hacía del domingo un día de fiesta alegre. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. Era política del emperador conciliar el paganismo con el cristianismo. Con todo esto, Satanás aún no había completado su obra. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. De vez en cuando se convocaban grandes concilios, en los cuales se reunían los dignatarios de la Iglesia de todas partes del mundo. En estos concilios, el sábado instituido por Dios era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como finalmente la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo, sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o ese objeto de culto. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento, Dios es revelado como el creador de los cielos y de la tierra, y por tanto, distinto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, el séptimo día fue santificado como día de reposo para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de someterse a Dios y obedecer su ley. Por tanto, dirige sus esfuerzos especialmente contra el mandamiento que presenta Dios como el creador. Los protestantes ahora alegan que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el sábado cristiano, pero les falta la evidencia de las Escrituras. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que había iniciado su obra en los días de Pablo. En el siglo VI el papa llegó a establecerse firmemente. Se fijó el asiento de su poder en la ciudad imperial y el obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dado lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal predicha en las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Los intentos de Él. Corroxtis de la diapositiva. La violencia de las discípulas que se hace en la ciudad por la ciudad. Las milagres de la diapositiva. Vocasinas de la diapositiva. El manejo de la violencia del paraíso. El desistente. El desistente. La violencia del paraíso.